¿Qué es el funk? Del funk traemos las bases, que son bases bien rítmicas, se puede escuchar bastante en el bajo. De la canción, las melodías, son canciones muy melódicas. Y del pop, creo que lo que más nos llevamos es toda la parte visual, que nos define bastante. La verdad que fue muy rápido, fue como un proceso veloz, espontáneo. Arrancamos con el estribillo, teníamos el estribillo armado. Y medio que de la noche a la mañana terminamos cada uno de armar las distintas partes de la canción. Y ni un fin de semana ya teníamos la canción armada. Algo que nos pasa mucho a los Woods es que no es que tenemos un momento en donde escribimos y después producimos. medio que a medida que vamos componiendo la canción vamos produciendo. Y la producción también nos da indicadores y disparadores para terminar la composición de la canción. Así que así es como se gestó un poco todo lo que fue también. Y queríamos buscar una canción como un poco más guitarrera. Todo lo que fue todo lo que no vuelve una vez más ante mí. La verdad que nosotros muchas veces arrancamos pensando en la composición de una canción pensando en el video ya. Medio que esas dos cosas se van como retroalimentando. Así que en realidad una nace por la otra. Y el video en este caso le da un contexto onírico que es lo que buscábamos. De afuera la gente que baila descalza y nunca envejece. La ciudad no descansa y yo me voy a dormir sin voz. Bueno, la nominación a Grammy la verdad que fue una felicidad enorme, un orgullo. No la veíamos venir, pero la recibimos con los brazos súper abiertos. Fueron tres días en Estados Unidos, en Las Vegas, donde conocimos a muchos colegas, gente de mucha trayectoria. Y para nosotros obviamente estar entre tanta gente verosa fue un alegrón inmenso. Y una muy linda anécdota para contarle a nuestros nietos. Bueno, fue una experiencia muy linda. Hace mucho tiempo que queríamos formar parte del festival. Es un festival muy mítico. Y más allá del show, que tuvo una energía muy especial, también fue muy lindo vivirlo desde el backstage. Compartirlo con otros colegas, con bandas que nos gustan mucho y respetamos. Bueno, De La Ribera es una banda que nosotros consideramos un poco como los padrinos del fan pop. Fueron bastante pioneros en lo que hacen. Y creo que todo el material que sacan está buenísimo. Así que para nosotros es un orgullo poder llamarnos amigos de ellos. Estamos ensayando mucho. Estamos produciendo todo un show nuevo, con canciones nuevas, con una puesta en escena nueva. De La Ribera es una banda amiga con la que tenemos muy buena banda ya hace varios años. Así que estamos muy ansiosos por esa gira. Tenemos muchas ganas de conocer Córdoba. Gracias por venir. Casimo Black & Strickles Cris Ain era un productor barra mixer que nosotros admiramos mucho por sus trabajos con Passion Beat, Friendly Fire, Saint Lucia. Y la verdad que para nosotros poder laburar con él fue un honor y entendió al toque de lo que queríamos hacer y hacia dónde quería. tanto es así que introduzco cosas en la producción distintas a las que nosotros le habíamos mandado y las recibimos con mucha alegría porque la verdad que le sumó muchísimo a la canción. Bueno, así como lo más, el objetivo como más grande es sacar el disco, ir a Córdoba, seguir girando por distintas partes de Argentina, con el disco van a venir más videos, nosotros somos una banda muy audiovisual así que le vamos a dar muchísima bola a los videos y el año que viene vuelvo a arrancar todo otra vez, como siempre.